Hoy en Nutrición Integrativa, Disfunción Tiroidea, con Elisa Blázquez. La alimentación saludable es fundamental en la prevención de enfermedades, pero también lo es en su tratamiento. Todo tratamiento de medicina integrativa lleva siempre asociado un plan nutricional adaptado a la fisiopatología del paciente. Hoy vamos a hablar de disfunción tiroidea. Existen ciertos alimentos que son bociógenos. La palabra bociógeno viene de bocio. Estos alimentos impiden la absorción del yodo. Por ejemplo, son las crucíferas, como el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor, el repollo. También la soja es bociógena. Hay que evitar estos alimentos cuando hay un problema de tiroides. También es esencial aportar todos los nutrientes que necesita nuestro tiroides para funcionar y para que el metabolismo tiroideo sea eficiente. Estos nutrientes son, por ejemplo, el yodo, que todos lo conocemos. Por eso nos suelen recomendar tomar sal yodada. El selenio, el magnesio, el zinc, la vitamina D, la vitamina A, todos ellos son fundamentales. Por ejemplo, el selenio hace que la T4 se convierta en T3 activa, que es la manera de que las hormonas ejercen su actividad en nuestro organismo. Tienen que ser activas. También tenemos que conocer la asociación que existe entre el tubo digestivo y el tiroides. Es importante. Ambos sistemas, ambos órganos, vienen de la misma capa embrionaria y a nivel histológico son muy similares. Cuando tenemos un problema de tiroides, tenemos siempre que tratar el intestino, estudiar cómo está la microflora, cómo está la permeabilidad y tratar cualquier desequilibrio que pueda haber. Cuando hay, por ejemplo, un problema autoinmune en la enfermedad de Hashimoto, muchas veces la disfunción tiroidea viene asociada a un problema autoinmune, para eso tenemos siempre que medir los anticuerpos, es muy importante tratar la permeabilidad intestinal. También sabemos que ciertas proteínas, como son el gluten o las caseínas, favorecen esa permeabilidad y además son inflamatorias. Por lo tanto, muchas veces tenemos que retirarlas en un tratamiento de disfunción tiroidea. Como bien sabéis, alteraciones tiroideas producen cambios en el peso corporal. El hipotiroidismo suele producir un aumento del peso corporal y el hipertiroidismo una bajada de peso. Para regular el peso, por supuesto, tenemos que controlar las hormonas, es decir, dar hormona tiroidea, pero también tratar todos estos desequilibrios que pueden estar asociados. También existen estrategias para actuar sobre el metabolismo energético, que en hipotiroidismo suele estar disminuido, como por ejemplo dar coenzima Q10. De esta manera y con otras estrategias podemos conseguir perder peso de una manera eficaz y sobre todo volumen y grasa, que no nos olvidemos que es lo más importante. Por lo tanto, tratar una disfunción tiroidea no solo supone dar hormona tiroidea, que también es básico, pero tenemos que tratar muchos otros desequilibrios que están asociados y de esta manera hacer un tratamiento personalizado. Cualquier tratamiento de medicina integrativa estará compuesto de un plan nutricional adaptado al paciente, además de otra serie de herramientas terapéuticas que van a ser de gran ayuda. Gracias.